Hola que tal, yo soy Grippo y quiero mostrarles un video sobre como pueden ver el eclipse en este caso voy a hacer el experimento con el eclipse total que sucedió en Norteamérica el 8 de abril de 2024 para esto vamos a abrir el juego así como lo estoy haciendo yo y estoy configurando la hora en UTC, la equivalente a la hora de entrada del eclipse como pueden ver en la imagen, se empieza a percibir de ahí ahí se movió un poquito la cámara, no sé por qué pero se puede comprobar que ahí está el eclipse repito, esta es la hora en UTC en tiempo internacional, universal perdón que corresponde a la hora en la que entró el eclipse en Mazatlán, Sinaloa el Mazatlán entró a las 11 de la mañana con 6 y 7 minutos y en UTC equivale a las 6 de la tarde aquí pues bueno estoy moviendo justamente las horas porque puede haber que haya algún tipo de imprecisión en el sentido de que qué tal si en el juego el eclipse total cae en otra hora entonces aquí lo que yo estoy haciendo es como moverlo y como se pueden dar cuenta ahí el eclipse está terminando entonces lo regreso para poder comprobar que pues efectivamente a las 6 y tantas es una buena hora entonces aquí lo voy regresando para justamente comprobar el movimiento de la luna con respecto al sol en cuanto al eclipse aquí se puede ver por ejemplo que también el eclipse ya prácticamente ahí está bueno para este caso está empezando, ahí termina y entonces estoy oscilando justamente las horas para ilustrar ese movimiento que se ve reflejado en la luna de que efectivamente aunque el juego pues si representa de alguna manera el eclipse no lo representa en su totalidad de que se sobrepone completamente la luna en el sol en el caso del juego no, pero aún así la precisión con la que cuenta pues es bastante aceptable entonces ya sabiendo que las 6 y 6 de la tarde pues es una buena hora para poder percibir el eclipse en Mazatlán nos vamos a Mazatlán justamente esto es muy representativo, o sea en el sentido de que es lo más cercano a la realidad con respecto a en el juego no entonces iniciamos el juego, me brinco a la pantalla de carga y bueno aquí ya estamos no para esto tengo que habilitar dos ventanas en el juego la de meteorología y la de la cámara que se pueden activar en el dentro del menú del juego quito la meteorología en tiempo real y a la hora ya está configurada a las 6 de la tarde en UTC en cámara habilito la vista libre y ahora sí entonces enfoco en este caso al sol y dentro de este mismo menú de cámara configuramos el zoom para tener una perspectiva más cercana y ahí está ahí está el eclipse representa lo mismo que vimos en el menú anterior entonces no hay en ese sentido no hay mayores cambios por lo tanto los cambios de ahora pues también van a ser correspondientes a lo que vimos hace rato en en este en el menú en el menú de hace rato aquí bueno estoy configurando las el enfoque, la cámara justamente como para ver que puedo hacer para percibir un poco más el el eclipse ahí se puede ver algunos algunos cambios y a partir de aquí ustedes ya pueden también jugar con las configuraciones y las opciones que hay aquí para poder tener una pues digamos una mejor perspectiva con respecto al al eclipse esto sucede no solamente en este eclipse sucede en otros más el año pasado hubo un eclipse pero fue parcial que también se vislumbró en parte de México en el estado de cerca de Yucatán más o menos entonces se puede percibir de la misma manera este ejercicio lo quise hacer porque justamente corresponde a un eclipse total entonces aquí lo configuré ah quiero nada más hacer una precisión rápida no no cuento con con una consola de nueva generación lamentablemente y bueno estas este esto lo están viendo a través de de xCloud o bueno el juego a través de la nube y lo usé en un dispositivo móvil a través de la nube y esta es la calidad con la que se está con la que se guarda entonces una disculpa si se ve un poco mal es por esa parte pero creo que aún así no se ve no se ve tan mal aquí justamente lo que estoy haciendo es mover un poco las horas para poder identificar bien el el eclipse y su su el proceso en el que en el que sigue ¿no? aquí puedo ver que le estoy aumentando tantito las horas el zoom lo bajo para poder percibir un poco más ese movimiento pero cuando hago cuando quito el zoom se pierde un poco esa ese eclipse entonces aquí lo estoy bajando una pregunta que obviamente seguramente muchos estarán haciéndose que el el eclipse o bueno la 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 oscuridad o como se puede decir el espacio que ocupa la luna en el sol no se ve en la tierra o sea no no disminuye la la luz del sol ahorita voy a hacer una voy a hacer una toma en la que se justamente ahí intento bueno voy a tener que ajustar el enfoque y subir la cámara entonces voy a acomodar bien el enfoque y me voy a subir y bueno aquí está justamente no no se ve reflejada esa oscuridad parcial dentro del juego o sea el juego detecta que son las este en este caso las 11 de la mañana y se queda como es ahora independientemente si hay una sobreposición parcial de la de la luna parcial en el juego total en la vida real obviamente no porque ya vimos que no puede haber una sobreposición total en el juego no al menos con este eclipse no sé más adelante y este prácticamente ahí es como se puede ver el eclipse pues por mi parte eso es todo quiero que vean estas últimas tomas de cómo se llevó a cabo este proceso dentro del juego ojalá que pues lo disfruten y que hayan percibido bien el eclipse y nos vemos y nos vemos